A ver, ¿qué? Vamos a explicar a la gente lo de la hija de Agobrego. No, ya está explicado. No, no está explicado. Ya te lo dije yo el otro día. Vamos a explicarlo bien, mira. A ver. ¡Ay! Mira, destiñe esto. Joder, coge un bolio. Espera, espera. Ya empezamos. ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! Mira, o qué te... Bueno, bueno, no pasa nada. Mira, aquí en el suelo... Esta es Ana. Sí. Y ahora, esta guaja... Sí. ...ye hija... De aves. De aves. Y se llama Ana Sandra. Ana Sandra. Bueno, ¿y qué? Vale. Ana Sandra. Pero cuidado, porque Ana Sandra... ...ye la nieta de Ana. Sí. Pero a la vez ya la hija, porque ya la hija le trajo. Entonces, ye... Hermana... Hermana e hija del hijo. Y hermana del padre. Y hermana de su propio padre. ¿Cómo es la hermana del padre? ¿Y la hermana de...? ¿Cómo la hermana? ¿La hermana de quién? Claro, ye la hermana. No, señor. Y la hermana... Y puede que sea la sobrina también. Sí. Y la... Y la... Y la sobrina también. Sí. Oh, y la hija. Y3. Y hermana, sobrina e hija. Sí. Y espíritu santo. Pero... Que sí. Que no, cojones. Ana no ye la madre, cojones. Y era madre legal. Y legalmente, entonces, ¿por qué se apellida como Ana? Porque ye la madre. ¿Apellida ser como Ana? Claro, porque ye la madre. La madre ye, esta otra que no pintaste. Esta ye la madre, que no se sabe quién ye. Entonces, ¿quién ye? La abuela. ¿Y la madre? La madre no. Entonces, ¿por qué se apellida como ella? La madre que me parió. Si es la madre, también es la... Es la... Entonces, ¿es la hermana del padre, del chaval? Pero que no es de la madre, cojones. La madre, lo que se dice, madre. Madre. La madre no sabemos quién es. Exacto. Pero es ahí la madre. No lo debatimos más, ¿no? La madre que me parió. Mira, 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 mira. Trata acá esto. La tinta. La tinta. Trata acá. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira. Me cago, me ha jodido todo esto. Mira, mira la mesa. Mira la mesa, cómo se manchó. Me cago, madre. Como es una tuma de barla de Dios. Sí. Mira, mira cómo me puse.